El sistema de voz. Ah, pues entonces no tendríamos que poner ni el streamy. No. Era así, esto era así, esto era así, esto era así. Uy, era así. A ver si me acuerdo. Con este se corre. Yopa. Tira. A ver si se tira eso. Hostias, me voy a llenar la energía. Vale. Se pega. Se levanta. Vale. Vamos a tirar la caja de esta. Esto ya lo hemos hecho, ¿no? Otra vez nos hacen hacer esta mierda, tío. ¿En serio? Ah, vale, que hay que... Hostia, ¿verdad? Pues sí. Vamos a tirar la caja de la caja. Vamos a tirar la caja de la caja de la caja de la caja de la caja. Vamos a ir a tirar la caja de la caja de la caja de la caja. Dentro de la caja. Vamos a tirar la caja de la caja. Vamos a sacar la caja de la caja. Vamos a tirar la caja de la caja. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Estoy bien, desde aquí! ¡Qué me quiere matar! ¡Yééééééééééééééééééééééééééééés! ¡Carajo! ¡Me voy a entrar! ¡Mierda! 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 ¡Aaah! Y ya está. A ver, ese ahí. El otro... Este también. Este hay que girarlo. Vale, energía alineada. Parece que se ha abierto otro terminal de activación. Nos va quedando menos para arreglar esta máquina, Carver. ¡Aaah! Isaac, ¿qué estás haciendo? Acabó algo que debería haberse hecho hace tiempo. Pues déjalo. Estás jugando con cosas de las que no sabes nada. Lo mismo digo, cabrón. Muy guapo. Ahora justo lo dejamos aquí, pero se ve que no se cae. Está jugando al Dying Light o alguno de los Q3. Sí, en uno de los Q3. Así que llevamos el mismo traje, casi. Ayer te vi jugar a ese juego guapísimo en Instagram 2, ¿no? Sí. Ya, cuidado con eso. Bueno, has convertido a la ciudad en una rosquilla gigante. ¿Ahora qué? Según Serrano, debería poder volver al primer punto de activación e introducir la configuración final. ¿Y qué ocurrirá? Lo mío son las naves, no las máquinas alienígenas. No las máquinas alienígenas. Ya. A volar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, aquel! ¡Vamos! No Roberto, no. Lo siento, es un hielo. La rabia que no se pueda dar, coño, al compañero. Si, si no la colleja que te habría dado antes, habría de estar guapo. No sigas por ahí, Isaac. Tienes un futuro, todos lo tenemos. Déjame en paz, Danik. Puedes volver a verlos, Isaac. A todos los que has perdido por el camino. Un futuro sin remordimientos. Yo no tengo remordimientos, Danik. De una forma u otra, todo acabará pronto. ¡Ay, Isaac! No te miento. No te miento. ¿Por ahí? ¿Cómo que nos manda para allá? Si venimos de ahí. No, no venimos de ahí. ¿Qué hay que hacer aquí? Voy a levantar alguna piedra o algo ¡Qué arquerichos! Me siento en el agurrayo este ¡Déjame una mano, coño! ¡Déjame una mano, coño! ¡Cuidado, viene otro! ¡Ah! ¡Déjame una mano, coño! ¡Déjame una mano! Están muy locos. Joder, me han dejado sin rellenos los que ahora. Eso es plata, ¿no? Esa es mierda. ¡Vamos! 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 ¡Por ellos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! No, 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 no. Vale, pues nada. ¿Cómo? Ya, igual me creo más botiquines, espérate. ¿Es sí o no? ¿Sí o no? No, 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 no. Poro de castión, chaval. Vale, vale, vale. ¡Fale! Ya. Y hemos detentado. ¿Veis? Está cargada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Se muestró. Está bueno. Ahora bien. Ahora el otro, ¿no? Ahora el que está, sí, la otra posición. Está iluminada. Hay que cruzarlo, tío. Hay que cruzarlo, tío. ¡Suscríbete! estoy en cuenta. ¡Suscríbete! ¡Aca相信, empiezo! ¡Pasen pez! ¡Suscríbete! ¿No? Se que crees que haces lo correcto Pero te equivocas Isaac Tienes que dejar que desactive la máquina Han llegado mis refuerzos Con una gran sorpresa Cuidado, cuidado Me baten, me baten No hay idea, este ya me encargo yo No hay idea No hay idea ¿Tarían una más paga? No, 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 no Isaac ¿Estás viva? Lo cremí por los tubos de mi Mira, ¿cómo que está viva esa? Isaac, van a interceptarte la... ¡Suéltame! ¡Calla, hereje! Yo tengo el códice, Dani Si lo quieres, tendrás que encontrarme No te falta Te diriges a la máquina Y cuando llegues, te estaré esperando Por aquí Lo veo, lo veo ¡Vado, cuidado, cuidado! ¡Dios! ¡No logro darle! ¡Se acabó ahí! ¡Hijo de puta! Voy a darle el lanzacovete. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Te lo he dicho, tío! ¡Es muy duro, tío! ¡Hostia! ¡Eso! Vale, ¿ahora qué? Tres espectáculos, tres estatuas, tres inscripciones. ¿Cuál es el último paso? ¡Vamos! Hay que ponerlo en el médico. ¡Vamos! Creo que vienen, vienen. ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, hay que vienen, ¿no? ¡Vamos! 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 Bueno, voy para allá. Hay una piedra allá a la izquierda. He pillado uno. Hay una piedra. ¿Puede o ya vanguardia? Que vanguardia. Mira, Kerber. Otra puerta. Tenemos que estar cerca del centro de control. Hemos hecho todo lo que Serrano mencionó. Entramos. Que pasa? Nada. Vale. No se puede. Que pasa aqui? Quien. Que pasa aqui? Muy duro, tío. Es que tenemos que bajar, ¿no? ¡Mantener esperando al compañero! Por subir. Qué bueno. ¿Esto qué es? Esto nos quema, eh. Este habrá que frenarlo, ¿no? ¡Ay, que nos da, que nos da! Sí, 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 sí. Cuidado, cuidao, cuidao. Cuidado, cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao, cuidao. Joder, tío. Claro, es que va de izquierda a derecha. Ahora va a la izquierda. Cuidao, cuidao, en el medio. Cuidao, claro. Izquierda, izquierda, a derecha de izquierda. Ahí, ahí, ahí. No te jodas, tío. Pero si estás no relencida. Ya, aunque vaya lento, te corta, tío. Está claro. Yo también creía que, ¿no? Que te chocabas y tal, pero... Con la rodilla, eh. Te has convertido 20 cachos, tío. Jajaja. Bueno, ya sabemos lo que hay. Conocemos. Cuidao. En medio. Cuidao, cuidado, en medio. Esto hay que frenarlo cuando vayamos a pasar, tío. Cuidao, en medio, cuidado. Cuidao, otra vez. no se quede CAR, no se quede ¿Qué te ha hecho, hombre? 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 tío todo echado a la prisa del coño de mierda que viene tanto de mierda la evolución toma evolución empieza el imbécil nos pegamos morreo aquí y dejamos todo esto no andamos a la mierda no toquéis coño vámonos ya no tengo nada no puedes parar la carver no sin mí soy el maleficius ¿recuerdas? hay le di la espalda al mundo porque tenía miedo de hacerlo el 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 transportador el 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 par que la el el the el si, si, si cuidado que estan aquí vámonos cuidado con las piedras cuidado con las piedras se va a aflotar, se va a aflotar se va a aflotar uy cuidado mierda tio joder me viene, me vete, me daña jajaja jajaja digo que me mola si es que hice para la izquierda no por la derecha osea hay que dejarla pasar a la izquierda a la izquierda a la izquierda ayayayay si por el medio a la izquierda 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 hostia 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 es uno mal ese hostia que cabron ahi ya no pasan no queda de caña tío yo voy a dar un poco la vida ahora te juro ahora haloste lo puedo se va a si todavía no hay si es si est Cuidado que por arriba sueltan un... Ahí, ahí. Y a esto. ¡Uy! Hostia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me cago en la hostia, joder. Me tengo que ir en una esquina ahí, un tonto, tío. No, 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 no. Me voy a dejar ese... Ahora que por detrás se destruye todo el tiempo. ¡Mierda! Hostia, acción. Tengo un poco de energía, tío. Me voy a matar. Al final me mata al pavo de mierda. ¡Revise! Necesito de energía, peo ya. Es que si en energía va más lento el puto muñeco. Ahora. ¡Vale! ¡Estoy estajando! ¡Vámonos, vámonos! Me dicen que no se matan. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mata! ¡Puha que mata! Es que voy lento tío, no puedo ir más rápido, no tengo energía y valentico. No tienes rellene. No tengo nada. Ahora te pasa alguna, a ver si te pasa. Uy, pues si yo estoy también sin esto, bueno. La energía toca aquí al atar, pero que te cagas, eh, porque madre mía, eh, ay, ay. Venga, hombre, hostia. Y para cuando me relleno me la quitan un gilipollas tío, es que puta da tío. Me voy a derrotar. Me da algo guapo. Venga, me ha cogido. Y la ralentización, ¿para qué sirve tío? Vale, mira, me ha quitado todo tío. Qué cuchada. ¡Sosurrame! Ah, tío. Y me ralentizo yo también, creo que es esto tío. Me he ralentizado yo solo tío. Bueno, nada, perdí la partida. Pero ya te relleno. Sí, pero me he ralentizado yo mismo tío. Ahora, vámonos. Joder, macho, qué puta de mierda tío. Venga. Bueno, que hemos llegado aquí. Hay que fabricar desorden ya. Pero ya, pero ya, ya. Porque madre mía. Solamente he podido crearme uno. Ahora le voy dando ya. Espera. Por eso anda ahí, viste. Me voy a dar. Ya está, ya está. Buah, ya es suficiente, tío. Ya está. Ahora sí que no te van a faltar. ¿Tío, balas, cómo vas? Te balas, voy bien. A ver. Mejor a drive. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cuidado a la piedra! ¡Eeeeh! ¡Que viene! ¡Que va! ¡Que va! Ya ves, ya sabemos de ahí. No nos meterás. ¿Hay que matar a esa cosa? ¡No hay munición suficiente en el mundo! Pues habrá que improvisar. Mira, hay efigios flotando a nuestro alrededor. Podemos usar esta placa de carga cinética y lanzarlas como armas. A ver las piedras, ¿no? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No se están lanzando rocas! ¡Qué cancescas! ¡Sí! ¡Cuidado veo! ¡Cuidado! ¡No se están lanzando rocas! ¡Qué cancescas! ¡Cuidado! ¡Vaiza! ¡Nos está arrastrando! ¡Dispara los dentáculos o nos devorará! ¡Corre perra! ¡Suscríbete! 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 ¡Isaac, debemos llegar a la isla donde está la máquina! ¡El Códice está allí! ¡No hay forma de llegar! ¡Espera! Me situaré sobre la placa de carga cinética e intentaré arrastrarla. ¡Deprisa! Antes de que... ...está ahí... ¿A qué pará ya? ¡Bien de esa dios! ¡Mira! ¡Ven! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GONZE!!! ¡Isaac, ya está! ¿Ya usamos el código? ¿Sí? Quita esa mirada ahí, coño ¿Entonces se acabó? Se acabó la fiesta, ya no hay más fiesta Pero la tierra... ...tendrá un futuro Te he hecho polvo este A ver... A ver... Estoy... Estoy pie ahí, si me puede estar Hostia ¡No! 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 Los monstruos no van a por ella, ni nadie va a por ella, tío Aquí tenéis puesto en la espalda, tío Por lo que tenemos nosotros pero en el traje lo de la vida se ve que todos llevan ahí en la columna Isaac Isaac ¿estás ahí? ¿Carmen? Isaac a ver si buscaré en Google buscaré en Google ¿estás verdad? La señal del efigio tampoco está Isaac lo lograste lo conseguiste no, no, te lo estás imaginando coordenadas del espacio de la Tierra confirmadas ultracanto activado ay, que pena me voy, me voy mejor pena, pero me voy, yo lloro bastante venga yo lloro bastante yo lloro en casa minula cabrona anda que te quede un ratito más anda que se pega una huelda por ahí a ver si a ver si lo ves se queda llamando un poco ah, no está venga, hasta luego me voy, yo lloro no, no, no no, no no, no no Ahora viene el vídeo final, eh. Guardar y salir, tío.